Música Hey que tal mi nombre es Walt Santiago y yo les traigo un video para subir de nivel Pero no se olviden de utilizar el código de creador que es Walt Santiago en la tienda de Fornecer Me ayudan un montón, ahora si, vamos al video Pondremos este código de aquí Bueno mis panas una vez estamos aquí deben reconocer este mapa desde hace mucho que no hemos subido nada aquí Pero bueno, esperamos a que estas paredes se abran Y lo que vamos a hacer es dirigirnos acá Agarramos el grappler Aquí está el grappler Y vamos a ir acá arriba, arriba de donde salimos Vamos a construir Muy sencillito panas Así, 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 así Ahí si ven que ya no se puede construir más, solo cogen y saltan Así de esta manera Una vez acá nos vamos al cuadradito de aquí Y nos vamos a la línea de la izquierda Ok, aquí va a haber este botón, lo presionamos Y ojito Miren cuánto estamos haciendo de XP Qué completa locura Miren eso En un ratito lo hacemos ¿Se dan cuenta? Y ahora lo que vamos a hacer es irnos de nuevo por el portal Esta vez vamos a agarrar esta arma de acá Pueden incluso hacer con el pico, pero es más rápido así Lo disparamos Y ahora nos vamos a ir a esta parte de aquí Ok Hace mucho tiempo que no vamos Recuerden que había un botón secreto allá al fondo Pero ahora hay un botón secreto acá Ok, entonces vamos a ir construyendo Recuerden que pueden ir como ustedes quieran Pero yo les recomiendo ir de esta manera Que es la más sencilla Algunos utilizan las rampas de estas de impulso y lo que sea Pueden hacerlo, pero Si no la hacen bien van a caer al piso Y van a tener que reiniciar Así que pierden más tiempo de esa manera Así que vamos así Una vez ya estamos cerquita Podemos simplemente saltar al piso Aquí no nos va a devolver Miren, saltamos aquí Nos vamos para acá Y miren aquí está este botón O sea, una vez llegamos Estamos así, ¿no? Llegamos Y nos vamos como a la esquina, ¿no? Pero un poquito a la derecha Miren, aquí está el botón Lo presionan Y ojito Que también nos va a dar XP Miren eso Miren eso Dios Miren esa locura Miren eso Miren eso Wow Y ya saben que esto lo pueden repetir las veces que quiera Pero yo les recomiendo no hacerlo tanto Ya que así se gastan Todo el límite de XP Y al siguiente día les va a dar muy poco ¿Ok? Espero les haya gustado mucho este video Si es así ya saben Denle like, comenten y suscríbanse Y si son nuevos Y si no son nuevos Compartan con sus amigos Que eso me ayuda muchísimo A seguir creciendo Seguro el Santiago Y nos vemos en el próximo video Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.